Quiero agradecer también a los alumnos del Centro Cultural Universitario de Culiacansino que vinieron y a mí ya se dio cuenta que sí, incluso de para trabajar en Culiacansino. Este de llamada, inicia. ¡No te entiendo nada! ¡No te desamparo ni de noche ni de día! ¡Vamos a dorarnos en un plazo de la palabra! ¡Y a los hombres de la normalidad deben ir a dorarnos! ¡Ah, sí! ¡Porque va a salvar todos de sus pecados! ¡Vamos! ¡Y a los hombres de la normalidad! ¡Deben ir a adorarnos! ¡Ay, sí! ¡Porque va a salvar todos de sus pecados! ¡Vamos! y nada más y nada menos ¡Este es el mundo de Monofre! Te voy a dar regalo que se van a quedar con nosotros abiertos ¡Eh! 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 ¿Qué? ¿Qué es el cobre? La verdad que es el cobre No, puedes decir que está mal, pero mire ¡Eh! 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 Digo, para el niño ¡Esto me huele mal! ¡Cámbes! 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 Engañaron, hicieron algo bien, engañaron a esos tontos para que me siguieran por ti ¡Ah! ¡Eh! 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 ¡Ahí te va! La arena estaba de potenote la gente loca del emojido En el ritmo echaban los cuatro jugos y no lo hace la vicio la arena estaba de potenote la gente loca del emojido ¡Ah! 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 ¡Gracias!